Acuario, bienvenido a tu lectura semanal. En este vídeo recibirás los mensajes para la semana del lunes 25 al domingo 31 de diciembre, la última semana del año. El primer mensaje que recibes es el número que te acompaña y es el número 2 que te invita a evaluar bien tus compañías. Acuario, ¿con quién te estás juntando? ¿Qué personas estás permitiendo que estén a tu alrededor y que estén influyendo en tu vida? ¿A qué personas les estás dando el poder de elegir cómo quieres vivir tu vida? Estás en una evaluación. Esta semana va a ser una evaluación importante para que decidas quién se queda a tu lado y quién no, sobre todo de cara al próximo año. Vamos a buscar más oráculos, o sea, más mensajes en los oráculos angélicos mientras te cuento que tu día especial será el domingo 31 de diciembre. Te invito a darle un me gusta a este vídeo y dejar un comentario que nos cuente cuándo es tu cumpleaños, Acuario. Recuerda también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Estos son mensajes generales dedicados a todos los nacidos bajo el signo de Acuario y por eso no son personales. Vamos a ver qué dicen las cartas para ti, Acuario. Un gran cambio en tu vida que se aproxima, una etapa que termina muy fuerte, muy bruscamente termina una etapa para ti. Y ese cambio que viniste esperando con mucha paciencia y que decías, bueno, cuándo se va a dar, cuándo se va a dar, listo. Tu paciencia tiene su recompensa y ese cambio tan profundo que esperabas se da esta semana y se da bruscamente, Acuario, ya está. Es como que tanto que esperaste, tanto que esperaste, listo. Se da de un día para el otro esta semana un gran cambio al que estuviste pidiendo, pidiendo el universo, pidiendo con fe y haciendo lo tuyo también. Así que se aproxima un cambio brusco para Acuario en esta semana. Por otro lado, las cartas nos hablan de tu perseverancia y tu fluir. Estás poniendo metas, estás algo, o sea, perdón, estás construyendo algo y estás enfocado en esa meta. Eso está muy bien. Ahora las cartas te están hablando de descubrir un nuevo camino. Estás como muy empecinado en querer que esa meta se haga de determinada manera, con determinados ingredientes, con determinadas formas, pero esta meta puede darse y puede realizarse para ti por otro camino, por un camino distinto. Así que continúa con el sueño, continúa con la meta, pero no te aferres al cómo, a la manera de la cual quieres conseguirlo. Lo importante es que fluyas, que fluyas, que fluyas y que quizás hay otra manera diferente que aparece en esta semana que te muestra cómo lograr las metas que quieres. Son metas de dinero, son metas de abundancia, son metas que incluyen dinero para realizarlas, Acuario. Así que no te quedes estancado en una sola manera, sino que abrite a las posibilidades de que todo esto suceda de una manera inesperada y de una manera novedosa para ti. Por este lado, las cartas hablan de una gran iluminación, el karma que se sana y Acuario se libera. Has aprendido mucho y has de alguna manera pasado la prueba del karma, que vino otra vez a preguntarte cosas, que vino y te acompañó y te puso a prueba. Tu pasado te puso a prueba y saliste victorioso, Acuario. Has podido sanar un aspecto muy fuerte de tu pasado que te tenía en sufrimiento, que te tenía en agonía, que te tenía en angustia. Mucha angustia tenías, Acuario, y lo has podido sanar. Esto tiene que ver con tu propio pasado, pero también con vidas anteriores, con tus ancestros y con mucha carga karmática, que has podido sanar y que has podido liberar. Así que arrancas el año que viene muy livianito de cargas del pasado y de cargas energéticas. Tu sabiduría, muy importante tu sabiduría, esa palabra que tienes para los demás, ese consejo que tienes para los demás y esas ideas que a veces te encargas de repartir ideas exitosas a todo el mundo. Bueno, primero valora, valora mucho, tú valórate mucho esas ideas y esa capacidad de poder ver lo que para el otro es lo mejor. Y empieza a que todo eso también funcione para ti, para ti mismo, Acuario. Pon tus ideas en marcha para ti. Y vamos a ver qué Arcangelina te acompaña esta semana. ¿Qué energía quiere llegar contigo hasta el fin de año, hasta última semana? Y es la Arcangelina Constanza que te habla del ego que debes soltar. A veces quieres que todo sea perfecto según tus propias estructuras. Debes soltar esas estructuras y permitir que todo sea y que todo se haga sin tu control. Hay cosas que no vas a poder controlar, Acuario, y que debes fluir con esto. Pon en práctica todo lo aprendido, también te dice la carta, para que realmente tu aprendizaje sea fructífero para ti y para los demás. Sigue, sigue y ten constancia porque todas las bendiciones están llegando a tu vida. Así que hasta aquí la lectura, gracias por acompañarnos y nosotros nos encontramos la próxima semana, que será el próximo año. Amén. Namasté. Gracias.